¡Hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Soy ya la Cuchu! ¡Cuchufleta! ¿Cómo estás? ¡Bien, Vicky! Desde que compré la Curazao me siento bien protegida. Si no estoy satisfecha con lo que compré, lo puedo devolver sin complicaciones. Eso no se puede hacer con Sears, Circuit City o Merlot. Con la gente no se puede hablar, o sea. Las normas de calidad y servicio de la Curazao son mejores que cualquier otro almacén en este país. ¡Cuchufleta!